hola a todos ha llegado el momento de probar hohokum este es un videojuego lanzado para playstation 4 playstation 3 y playstation vita creado por el estudio honeyslag es un estudio británico en colaboración con sony santa monica sony santa monica como saben o como deberían saber son los creadores de god of war exacto kratos y sus espadas y toda la sangre y esas cosas y ahorita tenemos ok me interrumpió un poco el sonido pero tenemos como le digo hohokum que es un juego básicamente de formas como podrán ver ahorita controlo una culebrita o algo similar a una culebrita que tiene un ojo bastante grande y el objetivo es pero no hay objetivos pero al menos no son objetivos claros mucho menos identificables lo único que uno tiene que hacer es moverse por donde pronto a través de formas y que pueden obtener interacciones como ésta como ésta como ésta también como verán tiene colores muy bonitos bastante animado a ver qué pasa ahora ya somos cuatro qué es esto la portada del disco sargento pimienta de los beatles qué es esto la portada del disco tiene buena música bastante amigable esto es la segunda vez que lo juego la primera me parece bastante confuso está esperando un juego un juego como muchos otros ahorita lo estoy haciendo reunir a toda esta banda de tíos raros es algo que se me acaba recién de ocurrir pues no en ningún lado van a encontrar en ningún lado van a encontrar que esto debería hacerse de hecho esto me hace recordar un poquito a adventure time ok ok qué es esto wow ya tengo una coleodítica vivo por una garítica ajá a ver vamos con ellos oh qué está pasando es un número limitado de personas que puedo llevar no me importa pero cuál es el objetivo como lo digo no tengo la menor idea lo único que me motiva a seguir jugando esto es que es bastante entretenido sin ningún objetivo claro que llevar a cabo cualquier cosa se convierte en un objetivo en este caso cargarlos a todos y que los que no pueden ser cargados que simplemente se pierdan en el agua si yo caigan que desaparezca si ya sé que está no cruel pero no me importa y alagón no 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 que sólo lo recomendaría a personas que quieren algo distinto algo no típicamente considerado como un videojuego Ok, ¿qué pasó? Ajá Solo sé que ha ocurrido algo importante No quiere despertar al dragón Vaya A ver, ¿qué pasa si pasa por aquí? Como verán, Hokum es un experimento Lo más probable es que si lo compras no te vas a acostumbrar de inmediato Puede que tal vez no lo juegues muchas veces Pero tiene pequeños momentos de lo que podemos considerar alegría, cosas extrañas El tipo de cosas que ocurren cuando se tiene tantos colores en un mismo lugar Y sin ningún objetivo, claro No es como el otro juego donde tienes que ir a punto A al punto de llevar a cabo una misión Terminar una tarea, terminar a una persona Los que han jugado Metal Gear, los que han jugado Grand Theft Auto saben a lo que me refiero Pero bueno, este juego como les dije está para Playstation 4, Playstation 3 y Playstation Vita Pueden comprarlo por medio de la tienda PS Store Esto fue todo, nos vemos